Todo está muy claro para el plantelalbo, los partidos definitorios que deberá realizar frente al Fluminense por el título máximo de la Copa Sudamericana no tendrán comparación a los que se jugaron en el marco de la Copa Libertadores. Al momento son equipos muy diferentes y consecuentemente estos encuentros pasan a constituirse en juegos de difícil pronóstico. Ellos lo verán así como una revancha, nosotros lo tomamos como una nueva final, ellos tienen la revancha y se la vamos a dar, pero como digo Liga quiere ganar esta final y poder nuevamente hacerse un nuevo título. El técnico Cuca no quiere verle a estos partidos Liga Fluminense, Fluminense Liga en encuentros de revancha o cuentas pendientes sobre Liga, el técnico de Fluminense opinó. Sabemos la fuerza que la Liga tiene aquí, ha preservado todos sus jugadores en el último final de semana para la final y se repite una final que hace un año, un año y poco atrás fue de Libertadores. Dos grandes equipos y el momento de la Liga hoy es un momento muy bueno.